¿Dónde estás? Renzo, estamos en una óptica y esto tiene que ver con una preocupación que surgió en algún sector de la sociedad, viendo que las ópticas no habían estado incluidas en los rubros esenciales en el decreto nacional, si lo están haciendo muchas provincias, como la provincia de Tucumán, para que puedan trabajar con normalidad y puedan dar los servicios, obviamente, que necesitan prestar para la gente que necesita justamente atención óptica. Esto lo vamos a consultar con Jorge Bisagra, aquí lo tenemos ya. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Presidente de la Cámara. Entonces, ¿el sector está autorizado a trabajar con normalidad dentro de esta nueva normalidad? Sí, 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 por supuesto. Justamente queríamos informar a toda la comunidad de que en la provincia de Tucumán el COE, por suerte, no se autorizó a trabajar dentro de las actividades esenciales. ¿Y por qué remarco esto? Porque como CATOP está asociado a Cadeo, que es la Cámara Argentina de Ópticas, desde el grupo que estamos trabajando conjuntamente, bueno, la preocupación porque muchas provincias no han sido consideradas actividad esencial, porque, y no se entiende por qué, porque en la primera, en el inicio de la pandemia del año pasado, todas las ópticas a nivel país estuvieron autorizadas. ¿Cómo es el trabajo? ¿Abierto al público? Mira, se trabaja con sistemas de turnos previos, como era en un principio del año pasado, se está trabajando de esa manera. Tienen que llamar por teléfono, solicitar un turno y son atendidos. Generalmente las personas vienen con una receta. Totalmente, totalmente. Justamente lo atendemos con la receta médica que ya ha sido expedida. Y bueno, se trata de hacerle los anteojos dentro del tiempo prudencial, lógico, para evitarle simplemente la circulación a todos los usuarios de los anteojos. La demanda ha crecido con la virtualidad que, según algunos, mal usada afecta o también está impactando, por otro lado, la cuestión económica, porque tienen sus valores los excelentes. Mira, justamente es un tema que venimos en nuestra comunidad, en el sector óptico, charlando porque, digamos, el sistema económico está bastante dañado en todos los sectores, en todas las clases. Entonces, sí, hay una baja importante en lo que es las ventas, porque notamos en nuestras ópticas personas que andan con recetas de hace 5 o 6 meses atrás que no pueden hacer los anteojos. Entonces, bueno, están viendo de tratar el tema de la tarjeta de crédito, de que se les disminuya un poquitito, o mejor dicho, que tengan el margen para poder concretar sus operaciones. Y los valores seguramente han ido en alza como casi todos los productos. Totalmente, totalmente. La inflación en todos los sectores es muy alta y el sector óptico no está ajeno, digamos, esto lamentablemente. ¿Qué es lo que más ha subido? ¿El lente, el marco? Siempre es paralelo, porque hay armazones de calidades, hay lentes también que son de calidades, multifocales, todo lo que son lentes bifocales y demás, tienen sus precios. Y como esto está relacionado muy al tema de la importación, entonces el dólar es el que marca el precio como la mayoría de los productos. Hay más tecnología, parece. Sí, 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 eso sí, por suerte la tecnología en el sector óptico permanentemente está desarrollando nuevas tecnologías, nuevos lentes, nueva calidad en armazones, en lentes también lo que sería la parte de contactología, siempre está a vanguardia el sector óptico, eso sí, eso sí. Resuelve problemas, aunque tiene su costa. Sí, Eduardo. Y sí, pero Renzo. Sí, Jorge, ¿cómo está? Hablamos de esto con Eduardo, no estamos todo el día con el celular, más en pandemia es un momento de entretenimiento también a determinadas horas, eso también influyó mucho en que la gente también se vuelque a estos anteojos para descansar, que le llaman para ver más televisión, ¿cómo fue esa proporción? Sí, totalmente, justamente el trabajo, el home office, que fue una de las BD de toda esta situación de pandemia, las personas comenzaron a notar al final del día el enrojecimiento en sus ojos, el cansancio visual, y tiene que ver con el tipo de lentes que se usa para estar frente a las pantallas. Justamente, vos me hablabas de tecnología, Eduardo, sí, hay lentes que vienen con filtro azul, anti-reflex, que son todos justamente protectores de las distintas pantallas de los móviles. Claro, claro. ¿Me entendés, Renzo? Sí, 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 totalmente, o sea, eso, y obviamente todo eso lleva aparejado a que las personas necesitan sí o sí el anteojo, porque a la noche, como te digo, es terrible, hay muchas veces dolor de cabeza y todo lo demás. Que uno se ve ahí que te duele en el medio de los ojos, así es. Bueno, perfecto. Bueno, Eduardo, excelente. Sí, gracias, Renzo. Excelente todas las indicaciones. Gracias, porque bueno, la tecnología. Exacto. La tecnología óptica está disponible, está con sus precios nuevos, obviamente, pero sobre todo la gente y la población en general tiene la posibilidad de ir a las ópticas, son sectores esenciales que tienen obviamente ya su sistema de atención y van a estar abiertos y al servicio de quienes los necesiten. Por supuesto que sí, muchas gracias, y muchas gracias a Jorge. Gracias, Eduardo. Bien, bueno. Hasta luego.